Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer este video con bastante amor y sobre todo con bastante respeto. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que he admirado la vida del Padre Pío y de él aprendí que hay que tener obediencia, que hay que orar muchísimo y sobre todo que hay que respetar sobre todas las cosas a los sacerdotes y a los obispos de la iglesia. De hecho, si han visto o han leído la vida del Padre Pío, saben que muchas personas, entre ellos sacerdotes, obispos, lo persiguieron porque lo llamaban charlatán, porque pensaban que sus estigmas y todo lo que él hacía era totalmente falso. Lo aislaron, le prohibieron celebrar misa y esta persona, el Padre Pío, en su bondad y en su obediencia, siempre fue humilde y siempre aceptó y acató todas las cosas que le imponía la iglesia en ese momento. De hecho, hay una anécdota bastante conocida, de hecho, sale en una de las películas del Padre Pío, donde hay un periodista que está siguiendo mucho su historia y lo increpa y le habla mal del obispo que lo está persiguiendo y lo llama charlatán. Y el Padre Pío se ofende tanto que le da una bofetada a este periodista por hablar mal de un obispo de la iglesia católica. Entonces, yo obviamente he aprendido todo esto del Padre Pío y si hay algo que yo no veo que está bien o que están actuando mal o que están actuando diferente a los que nos enseña la madre iglesia, algún sacerdote, pues yo siempre oro por él y de verdad, pues en primer lugar me pongo triste, pero también entiendo que son seres humanos como tú y como yo que se confunden, que están más expuestos a la acechanza del enemigo, que los quieren hacer caer, que los quieren hacer perderse y con su perdición llevar muchas almas también a la perdición. Entonces, pues cuando yo veo estas actitudes un poco equivocadas de algún sacerdote, yo siempre pido oración. ¿Cómo lo voy a hacer en este caso? Cuando yo digo pues ya basta, obviamente pues eso, pues sí, que quizás algún sacerdote que esté con alguna de estas actitudes y pues por misericordia de Dios le llega a este video con humildad, pues les digo que es hora de retomar el camino, pues si es que en algún momento se han desviado. De hecho, para nadie es un secreto lo que está pasando en Alemania, el famoso sínodo alemán que pues va contraria a todas las enseñanzas de la iglesia. De hecho, han pues desobedecido al Papa, al Vaticano, a la iglesia. Hace recientemente pues hicieron unos actos en los templos católicos e hicieron bendiciones de parejas del mismo sexo, inclusive con la banderita, se inventaron una liturgia especial para estos casos. Que eso va obviamente pues en contra de la iglesia, están promoviendo el sacerdocio femenino. Y de hecho, recientemente pues el presidente de la conferencia episcopal, el obispo George Barstin, pues estuvo en el Vaticano, se reunió con el Papa, pero siguió con sus mismas posturas. Ellos dicen que quieren una iglesia diferente, una iglesia inclusiva, pero que no se quieren separar de la iglesia. Entonces, si esto no es una actitud sismática, ¿qué será? Entonces, pido mucha oración por lo que está ocurriendo con el sínodo alemán. Ahora, obviamente pues cuando todo este tipo de cosas comienzan a ser ecos, muchos sacerdotes que también pues tienen quizá este tipo de filosofía, pues se pegan también de esto. También vimos algunos obispos en Bélgica que pues también tenían posturas similares a lo que está ocurriendo con el sínodo alemán, donde pues hablan, como les dije, sobre las bendiciones de pareja del mismo sexo dentro de un rito similar a un matrimonio. Y por ejemplo, me pasó algo bastante curioso con un sacerdote que yo pues admiraba, seguía mucho, porque es un sacerdote muy joven, un sacerdote que lo siguen millones de personas a través de las redes sociales y es muy mediático en la televisión porque participó en un programa de televisión de música. Entonces, pues es una persona que pues sí, ciertamente pues con su manera de ser, su manera juvenil, pues quizás atrajo muchos jóvenes hacia Cristo. Pero la pregunta que pues yo en algún momento le hice, pero obviamente pues nunca me respondió, era que cuándo iba a hablar del pecado, porque pues siempre hablaba del amor, del amor es muy bueno, porque Dios es amor, pero por supuesto que también tenemos que a esos jóvenes hablarles sobre el pecado, porque de qué vale que tú tengas un millón de seguidores, de jóvenes, que tú no los invites a cambiar de vida, que tú no los invites a seguir verdaderamente a Cristo, ok, porque tenemos que cambiar de vida, tenemos que imitar a Cristo. Entonces, si nosotros somos unos pecadores, tenemos que obviamente pues buscar la manera de no pecar más. Y si lo hacemos, obviamente porque siempre vamos a seguir siendo pecadores, levantarnos siempre la mano de Cristo y pedirle Señor, dame fuerza para no pecar, para no caer en ese mismo pecado, ok. Y por ejemplo, cuando estaba todo este tema del sínodo alemán y pues la polémica de lo que había ocurrido en Alemania, pues este sacerdote tan mediático celebró esta acción de los obispos alemanes y pues inclusive, pues deseó que eso ocurriera también en España porque es un sacerdote español, ok. Él aplaudía esto y decía, wow, está sucediendo, o sea, como que si fuera un acontecimiento muy bueno. Él decía, está sucediendo, está sucediendo, ojalá que esto se replique en toda España y en el mundo. Entonces, yo digo, wow, o sea, ¿dónde están los años de formación de este sacerdote o de estos obispos? ¿Por qué están con esta confusión? ¿Por qué están con esta división? Ok, entonces en vez de ser una sola iglesia ya se están viendo diferentes bandos. Entonces, realmente pues hay que orar, hermanos, muchísimo por nuestro sacerdote, por nuestra iglesia. Hay un sacerdote jesuita que se llama James Martin, ok, que pues este sacerdote, su intención inicial obviamente es muy noble, muy buena, es de un buen pastor, porque obviamente pues Jesús nos enseña a amar a todos. A veces cuando yo hablo de estos temas hay gente que cree que yo soy homofóbico. Para nada. Yo lo que defiendo es la iglesia. Yo lo que invito es a cambiar de vida, que sigan a Jesús de verdad, que se desprenden de ese hombre viejo, ok, pero yo no estoy señalando los pecados de nadie, porque yo soy igual de pecador que un homosexual, que cualquier persona, todos somos pecadores. Cada uno llevamos nuestra cruz, ok, pero como repito, el Señor nos invita a seguirlo y abandonar ese hombre viejo. Entonces, por ejemplo, este sacerdote James Martin, pues él habla que cuando él se dio cuenta que ocurrió una tragedia de estas que ocurren en Estados Unidos, pues regularmente, pues no voy a hablar sobre la descripción de estos acontecimientos, porque pues YouTube probablemente me bloqueé el video, pero pues ya sabemos lo que ocurre en Estados Unidos con los jóvenes, fue un poco trastornado, ok, y ocurrió pues en un bar de personas de esta comunidad LGTB, ocurrió una desgracia de esta, y pues el sacerdote pues se dio cuenta que pues quizás la iglesia se pronunciaba poco al respecto con este tipo de personas, ok, entonces pues él comenzó a acompañarlos, él comenzó, y eso es lo que nos enseña la iglesia, lo que pasa es que pues tristemente muy poco lo practicamos, ok, entonces él empezó por esa línea que es muy bonita, pero ya luego se fue a otra y se desvió del camino, ok, ya, ok, porque pues ya, pues tristemente vemos que en todas esas marchas lo que hacen es denigrar a la iglesia, se burlan de Jesucristo, hacen parodias de Jesús, y por ejemplo este sacerdote se pone las banderas, sale a las marchas, y ya ahí, ya se están desviando del camino, y una de las declaraciones que más me llamó la atención es que dijo que pues los católicos LGTB no deberían vivir la castidad, y yo decía, wow, pero por qué me está diciendo esto, si esto va contrario a lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, porque es como que si yo dijera, ah, bueno, pero entonces yo pues sigo siendo infiel, porque eso es una carga muy pesada para mí, entonces Dios igual me ama, ese es el mensaje que estamos llevando ahora, o sea, no importa lo que tú hagas y Dios te quiere igual, yo creo que aquí estamos yéndonos a un lugar bastante retorcido, y que sabemos que el enemigo está metido allí, ok, yo estaba haciéndole una entrevista a un sacerdote también, y pido también mucha oración por él, porque pues lo quiero mucho, lo conozco desde hace muy poco, pero veo que hace pues unas labores bastante bonitas con los jóvenes, pero pues a veces como digo, esas labores que a veces hacen, pues o nos atraen a Dios, o nos alejan de Dios, y yo de hecho pues le estaba comentando precisamente esto del sacerdote James Marty, lo que él opinaba, y este sacerdote que yo estaba entrevistando, él me dice lo mismo, me dice, pero es que Miguel, quizás no debemos ponerle cargas tan pesadas, o sea, eso se refería a que vivieran una vida célibia, una vida en castidad, entonces una carga tan pesada, entonces eso es lo mismo que pues tú le digas a un sacerdote que vivir el celibato es una carga muy pesada, entonces que él rompa su voto de castidad, o que una religiosa rompa su voto de castidad, porque son cargas muy pesadas, y probablemente pues muchos lo hacen, pero pues luego se levantan de la mano de Dios y le piden fuerza para no caer nuevamente, porque como seres humanos claro que podemos caer, pero no podemos andar por la vida diciendo que son cargas muy pesadas, no, si yo soy un pecador y quiero buscar a Cristo, tengo que levantarme y tengo que tener fuerzas de su mano, para no volver a caer, entonces como un sacerdote me va a decir que vivir la castidad es una carga muy pesada, ok, más bien el mensaje debe ser otro, más bien el mensaje debe ser con Cristo todo se puede, en la oración todo se puede, en los sacramentos todo se puede, entonces queridos hermanos de verdad que yo quería hacer este video con humildad, con amor, ok, porque yo sé que muchos de esos sacerdotes o todos pues entregan a Dios, aman a Dios profundamente, dejan sus vidas para entregarse a Dios y al prójimo, pero pues en algún momento como cualquier ser humano pues se equivocan, se desvían del camino, yo he contado que he tenido desiertos, los mismos santos han tenido desiertos y han dudado de la fe, probablemente pues estos sacerdotes como les dije han tenido confusiones, crisis existenciales, entonces no podemos estar señalando y condenando a todo el mundo al infierno como solemos hacer y es algo totalmente equivocado a lo que nos enseña Jesús, ok, oremos, oremos por estas personas, critiquemos o corrijamos de forma fraterna, como pretendo hacerlo yo, ojalá que lo haga de una manera fraterna y no ofensiva, ok, entonces de verdad que sí, oremos mucho por la iglesia, por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, que el Señor nos dé santos sacerdotes, santos religiosos, santos laicos comprometidos, ok, para que cuiden y protejan su iglesia y sigamos llevando la palabra del Señor con alegría, pero realmente la verdadera palabra de Dios, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Gracias.